¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos a bailar! ¡Está bien! 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 ¡Gracias! 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 Corre la llena para la política Corre la llena para la política Corre la llena para la política Que se llame de los señales Corre los coditos de la playa Corre los codos más que le decían La distancia de la gente Amigos de la distancia Y todo lo más que le rumba Amigos de la iglesia Que es la cultura de los poblanos Amigos de la iglesia Y todo lo que nos vamos a ver Amigos de la iglesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!